¿Qué tal gente de YouTube? Pues como dice el título, hoy vengo con el tutorial de cómo instalar la actualización que ha salido para los Xiaomi Air 2 Pro 2S. Y como veis aquí, yo ya la tengo instalada. Así que nada, vamos con el vídeo. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! La aplicación china. Eso sí, la podremos utilizar para ver los porcentajes de batería y para futuras actualizaciones. De momento no ha salido ninguna. En este modelo no podremos cambiar los controles táctiles, básicamente porque Xiaomi no nos da la opción en este modelo. Y de esto Xiaomi AirDots 2 SE ha salido ya una versión global que viene con el nombre de Mitru Wireless Airphone 2 SE o Mitru Wireless Airphone 2 Basic SE. Para esa versión global no funciona la aplicación Xiao Ai Lite en chino. Y de momento, pues tampoco sabemos por qué no funciona ni el pop-up nativo de Miui, de la capa de personalización de Xiaomi, propia de Xiaomi. Y realmente tampoco sabemos cuándo lo van a... si la van a terminar poniendo. Ahora vamos con los modelos Xiaomi AirDots Pro 2 y los Xiaomi AirDots Pro 2 SE. En estos modelos sí que funciona la aplicación Xiao Ai Lite. Y podremos ver el nivel de batería, podremos cambiar los comandos o controles táctiles y tendremos la opción de actualización. Como vamos a hacer en este vídeo, porque ya ha llegado una recientemente. De este modelo, de los Xiaomi AirDots Pro 2, ya ha salido la versión global con el nombre Mitru Wireless Airphone 2. Para esa versión global, como pasaba con el anterior modelo que vimos, no funciona esta aplicación. Y se repite lo del anterior modelo también, lo del tema del pop-up y lo de los controles táctiles. Porque en este debería de venir una configuración en Miui para cambiar los controles táctiles. De momento está desactivado y no sabemos por qué. La verdad que es un cachondeo, porque son unos auriculares que salen de forma global por bastante más dinero que la versión china. Y resulta que tiene menos características. Bueno, y para poder instalar la actualización de este Xiaomi AirDots Pro 2 SE, es imprescindible tener instalada y funcionando la aplicación china de Xiao Ai Lite. Hace unas semanas hice un tutorial, el cual es imprescindible que lo veas y que instales la aplicación. Así que te lo dejo por aquí arriba, en una etiqueta. Pero bueno, en estas semanas desde que colgué ese tutorial, alguna gente me ha reportado algún problemilla que ha tenido. Así que en este vídeo también voy a intentar dar solución a esos problemillas. Y contar distintas curiosidades de esta aplicación. Y bueno, para la gente que ha tenido esos problemas y que aún siguen sin poder conectarlos a la aplicación o no pueden entrar en el menú de cambiar comandos, pues vamos a hacer lo siguiente. Voy a desinstalar la aplicación y volver a instalarla. Eso sí, de forma rápida. No voy a poner pantallazos como en el anterior tutorial. Así que nada, si has tenido problemas tendrás que hacer esto. Primero, desinstalamos la aplicación de Xiao Ai Lite. Lo siguiente, iremos a Bluetooth, buscaremos nuestros Mi Air 2S y los desenlazaremos o desemparejaremos de nuestro teléfono móvil. Una vez desemparejados, apagamos Bluetooth y lo volvemos a encender. Y ahora vamos a empezar con el proceso de instalación. Y para eso tendremos que tener primero enlazados nuestros auriculares con nuestro teléfono móvil. Así que abrimos la tapita y presionamos el botón unos 2-3 segundos hasta que nos aparezca en esta lista. Aquí están, así que le presionamos y los enlazamos o emparejamos. Y podemos ver aquí que ya los tenemos conectados. Así que vamos a empezar con el proceso de instalación. Vuelvo a dejar en la descripción de este vídeo los enlaces de descarga de esta APK, de esta versión de la aplicación china, que de momento es la única que funciona. Así que vamos a localizar el archivo. Yo en mi caso lo tengo en descargas. Aquí podemos cerrar la tapa de nuestros auriculares. Aquí está, así que le presionamos, instalamos, abrir. Aquí le presionamos a las letras en azul que vienen aquí en la esquina. Aquí permitir, permitir, pasamos, pasamos. Aquí le damos al botón este azul de las letras en blanco de la parte derecha. Aquí le damos a permitir si la aplicación está en uso o la del medio. Y aquí es cuando abrimos nuestra tapa de los auriculares. Y ya veis que nos lo detecta muy rápido. Así que le presionamos. Aquí le damos otra vez al botón azul con letras chinas en blanco. Y aquí en este menú ya podremos configurar nuestros toques, ¿vale? Si queremos. Pero bueno, tenemos opción más adelante. Así que yo aquí voy a pasar las páginas hacia adelante. Esto es para el asistente que yo lo tengo desactivado porque no quiero el asistente de voz de Xiao. Está en chino. Esto es para el sensor in ear, para que funcione automáticamente o no. Yo evidentemente lo quiero conectado. Así que le doy a siguiente. Y aquí le damos a las letras estas en chino que vienen en la esquina. Y ya nos salta un menú. Aquí no vamos a hacer nada. Aquí le vamos a dar para atrás. Y aquí para atrás. Y aquí le vamos a dar en este, en estas letras en azul. Permitir, permitir, permitir. Y aquí otra vez a las letras en azul de la esquina. Y en esta pantalla, aquí arriba. Y ya veis que ya tenemos como el menú principal de esta aplicación Xiao Ailite. Si le damos a mi Air 2S, accederemos a un submenú ya más personal. Aquí siempre, repito, cuando salga este pop-up en cualquier momento en esta aplicación, siempre cancelar. No le deis ajustes, sino si instalar una versión más actualizada de esta aplicación y nos detectará los auriculares. Así que siempre cancelar. Y bueno, y vamos a ir ya a este submenú personal que tenemos. Y si le damos al icono, debería de accedernos a cambiar los toques. Le damos y podremos ver que va. Una de las razones que puede ser de que no te vaya es que tenga los auriculares fuera de la caja. Aunque debería de funcionar. Si te sigue sin funcionar, le das para atrás. Sales de la aplicación. Vuelves a entrar. Le dais a estas letras en azul. Y volvéis a probar. A mí ahora me va perfectamente. Aquí cancelar, como siempre. Pero tenéis más submenús personales. De hecho, os voy a enseñar cómo hay mogollón de menús iguales. En el que podéis probar si os funciona o no lo de los toques. Lo de cambiar los comandos. Lo del icono verde con el dedito. Así que le damos aquí en la esquina. Y como podéis ver, es otro submenú. Igual al otro. Así que le damos aquí y vemos si nos funciona en esta parte. Que nos debería de funcionar, como me aparece aquí. Si te sigue sin funcionar, le presionas aquí en Mi Air 2S y vas a otro submenú. Que le dais en estas y accederéis también a lo mismo. Y aún tendremos otro más. Si le damos aquí y pinchamos en Mi Air 2S, le damos aquí y presionamos aquí. Vamos a otro distinto. Pero que es igual. Le volvemos a probar en este. A ver si va. Y como veis, a mí también me va. Y si os sigue sin ir, tenéis que seguir probando. Eso sí, siempre con los auriculares dentro de la caja. Y con la tapa abierta. Y si no, la volveréis a desinstalar y volveréis a hacer el mismo proceso. Pero como veis, funciona a la perfección. Y ahora vamos con el tema de la actualización. Si llevas con la aplicación Xiao Ailite instalada desde hace un tiempo, seguramente necesites actualizarla. Si has instalado la aplicación hace poco, seguramente ya te han actualizado automáticamente los auriculares. Lo primero que tendremos que ir a hacer es comprobar qué versión tenemos. Así que accederemos. Primero abrimos la tapa de los auriculares. Accederemos a la aplicación. Aquí le damos a las letras en azul. Aquí siempre cancelar. Y como veis, tiene complicaciones para conectarse. ¿Y eso por qué es? Porque he abierto la tapa antes de abrir la aplicación. Y la verdad que queréis que os diga, tiene estas cosas. La aplicación. Así que voy a salir. Voy a cerrar la tapa de los auriculares. Voy a asegurarme de que están desconectados. Ahora ya está desconectado. Así que lo que voy a hacer es acceder a la aplicación primero. Aquí siempre cancelar. Repito. Siempre que os salga cancelar. Y voy a abrir ahora la tapa con la aplicación abierta. ¿Y veis qué rápido se me conectan así? Bueno, estas son unas ciertas curiosidades que he ido descubriendo con el tiempo utilizándola. Así que vamos a ir aquí y le vamos a pinchar en Mi AIR 2S. Y le damos todo para abajo. Y aquí podréis ver en estas penúltimas letras que me pone unos números. Y esa es la versión que tenemos instalada. Yo en mi caso tengo la 2.1.3.2. Y si le doy encima no me hace nada. ¿Por qué? Porque ya está actualizado. En el caso de que no esté actualizado os va a aparecer las letras en chino que vemos aquí. Y la siguiente numeración. La 2.0.11.0. Y después unas letras chinas. Y la 2.1.3.2. Y en ese caso le tendréis que pinchar encima. Os saldrá una ventanita con dos opciones. Una en azul en la parte derecha. Y le tendréis que dar a esa. Y empezará el proceso de instalación. Y ya estaría. Y nada. Y después de que se instale volvéis a venir a este menú. Y comprobáis de que se ha instalado correctamente. Eso sí. Hacerlo con los auriculares cargados. Y con la tapa abierta. No la cerréis en ningún momento. Y respecto a esta actualización. Pues trae mejoras. Sobre todo en el asistente de voz de Xiao Ai. Que la verdad no nos interesa. Corrige errores en ciertos teléfonos de Xiaomi y Redmi. Como el Mi 10 o el Redmi K30. Según Xiaomi optimiza aún más el rendimiento de estos Air 2 Pro 2S. Y yo sinceramente recomiendo actualizar. Siempre tener a la última versión nuestros auriculares. Otro detalle que os quería comentar antes de terminar con este vídeo. Es sobre la aplicación VR AirDots. Para tener pop-up en cualquier Android. Y bueno. Ya que en Xiaomi y Redmi deberíais de tener pop-up nativo. Proporcionado por Miui. Por la capa de personalización de Xiaomi. Pues en estos momentos no lo hay. Así que os recomiendo que instaléis esta aplicación. Aunque ya sé que hice el tutorial en el anterior vídeo. Quiero hacer un apunte. Yo en este tipo de aplicaciones siempre le saco la optimización de batería. ¿Vale? Para que así no me dé ningún tipo de problema. Según tengo entendido. Este permiso no les permite Android a los desarrolladores incluirlo en la instalación ya de las aplicaciones. Así que... Y esta aplicación hace unos días recibió una autorización con algunos detalles. Y si accedemos dentro de la aplicación y pulsamos la ruedita de ajustes. Podremos ver aquí que pone pop-up se cierra automáticamente en 3 segundos. Y si le pinchas encima puedes cambiar los segundos con la rapidez que quieres que se cierre el pop-up. Y la otra novedad son los AirDots compatibles. Y podemos ver que están los AirDots Pro 2, los AirDots Pro 2S y los AirDots SE. Así que nada chicos, disfrutar de esta aplicación porque va muy pero que muy bien. Dejar las dudas o preguntas o problemillas que tengáis con estos tutoriales. Me los dejáis en comentarios abajo. Y intentaré responder a todos en la mayor brevedad posible. Bueno, y no quería despedirme hasta presentaros al futuro nuevo miembro de este canal. Y de momento no tiene nombre. Así que si os ocurre uno simpático gracioso no dudéis en dejarlo en comentarios. De momento aún está en el taller que lo estamos ajustando. Pero tengo grandes esperanzas de que nos ayuden mucho las pruebas a los True Warless. sobre todo los que tienen ANC, cancelación activa de ruido. Y para poder captar la sensación con los modo ambiente o modo transparencia activados. Así que suscribiros al canal y estad atentos a los próximos vídeos. Y eso es todo gente. Bueno, me despido. Hasta el próximo vídeo. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. 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 Gracias.